Hola, hola, bienvenido una vez más a Tiviritávara TV, tu canal de las historias. Hoy tengo el placer de conversar con Manuel Milanés, economista, empresario, influencer y sobre todo en el medio confeso de los castros y sus discípulos. Y Manuel, bienvenido a Tiviritávara TV. Gracias, gracias a ti, mi hermano, por esta invitación y te felicito porque he estado mirando tu canal y de verdad que cumple el objetivo de ir dejando récord de todas esas historias, de esos testimonios de los cubanos que hemos sido obligados a abandonar el país y bueno, y cada uno por la vía que ha podido. Y me parece genial que eso quede ahí para la memoria, para la memoria histórica de todos estos procesos y que la gente, y que quede estos audiovisuales, que la gente pueda saber ahora y en el futuro el sufrimiento de los cubanos escapando de la isla cárcel. Así mismo es, sobre todo en el futuro cuando ya las personas no, otras nuevas generaciones sepan de todo lo que tuvimos que pasar los cubanos, como tú dices, que cada vez que salen los cubanos salen una historia, ya sea por la vía que sea, como si es, con reclamación, con investigación familiar, lo que sea, pero cada cubano tiene una historia, tuvo que vender su casa, tuvo que dejar el lugar donde... Siempre, hay una historia siempre en los cubanos, y bueno, hablando de estas historias, cuéntanos cómo, en qué momento dejaste Cuba, qué hacías en ese momento, cómo fueron, tú sabes, tus preparativos y bueno, lo que te motivó a salir de Cuba no es necesario que lo digas, pero de todas formas, si quieres hablar sobre eso también lo puedes decir. No, no, no hay problema, yo por lo general evito hablar sobre mí, porque no creo que tenga... Nada muy interesante que decir, es una historia común, como la de mucha gente, pero en este caso me parece bien y no le veo conflicto, porque es la línea de tu programa, pues a ver los testimonios, así que yo como un cubano más te puedo decir cómo fue. Mira, yo... Y te agradezco, pues. No, no, tranquilo, gracias a ti por la invitación. Bueno, mira, yo en Cuba, en mi infancia, no sé si tú recuerdas que la gente en Cuba para buscar trabajo y eso ponía en las biografías, de procedencia humilde, la gente ponía eso. Bueno, la realidad es que me he enterado aquí, sí, yo tengo mi tío, mi tío Everardo, que lo quiero mucho, siempre me hablaba, no lo convencí con mi abuelo porque yo era muy chiquito, pero mi tío Everardo me hablaba de mi familia de Bayamo, los Caíña Milanés, que bueno, era una familia bastante poderosa, no solo económica, sino también políticamente, tenía senadores, tenía, bueno, era una familia poderosa del origen de Bayamo, y se movía en esa parte oriental. Y pero yo no conocí eso, por supuesto, totalmente desligado, yo nací en el 73, ya después de tantos años de régimen en el poder, pues toda esa memoria familiar incluso se borraba porque las familias trataban de evitar cualquier vínculo con una familia anterior que hubiera sido poderosa. Claro, te trataban de burgués y algo así. Con mi abuelo, también yo pienso que por pequeño, mi abuelo murió, yo era muy pequeño, tendría 8 o 9 años, así que no tenía esos temas de conversación con él, mi abuelo milanés, que es para descanse. Pero sí veía que era un tipo culto, profesor de cerámica, leía muchísimo, siempre lo veía leyendo, haciendo ejercicio, y era un tipo correcto, nunca lo escuché diciendo malas palabras, o sea, yo veía que ahí había una buena educación familiar. Pero yo, criado con mi mamá, porque no tuve la presencia de mi papá, cuando chiquito, mi papá fue militar y siempre estaba en alguna misión, guerra, cuartelado, lo que sea, no lo tuve mucho junto a mí, y después ellos se separaron, así que yo viví con mi mamá y mis dos hermanas, y primero vivíamos en un cuartico, que hoy yo le digo a mis hijos, que la habitación de mi niña, que es la más pequeña de mis dos hijos, la habitación de mi niña es del mismo tamaño que la casa donde nosotros vivíamos, mi mamá, mis dos hermanas y yo, con una barbacoa, en un principio con un baño afuera, que era un solar, que se compartía baño, y después, bueno, mi mamá logró hacer el bañito adentro, imagínate, el baño al lado de la cocina, como son los cuartos de solar en Cuba, y de vivir esa niñez, muy feliz, porque nosotros nos reíamos muchísimo, mis hermanos del solar, imagínate, Julito, Leticia, Helio, yo los recuerdo todavía, eran mayores que yo, pero me cuidaban, yo era el más chiquitico del barrio, y me cuidaban mucho, y era un solar que todo el mundo vivía como en familia, la gente entraba de una puerta a otra a pedir café, a pedir azúcar, a ver que estaba cocinando, la vida de un solar, que cualquiera que todavía vive así en Cuba sabe cómo es, y bueno, así me crié yo, y desde siempre, con las carencias, pues mi, y un poco asumiendo el rol masculino en la familia, al estar yo solo con mi mamá, mis hermanas, pues siempre tuve la responsabilidad de que había que salir a buscar dinero, así que lo primero que yo hice siempre fue donde estaba el billete, o sea, yo fui bodeguero, yo fui cantinero, el servicio militar, yo empecé haciendo guardia en una posta, pero terminé de jefe almacén, y robaba jabón, y cepillo, y sábana, yo me robaba todo lo que había, era increíble, en el jeepi de jefe de regimiento, nos poníamos de acuerdo con el chofer, ya podemos decirlo, han pasado 30 años, ojalá hayan escapado también, pero yo no creo que a este momento salgan a averiguar quiénes fueron, y nos poníamos de acuerdo, y salíamos con los jabones de la bala, y nos robábamos las cosas de la almacén, el mismo jeepi de jefe de regimiento, y bueno, toda esa corrupción en la que se vive en Cuba, desde siempre fue buscando dónde estaba el billete, porque mi mamá no podía pasar más trabajo, o sea, más trabajo, no trabajo, sino más trabajo, porque yo vivía mi mamá tirada los fines de mes por el piso, buscando la monedita de 20 centavos, o para comprar un litro de leche, o los cuatro panes, porque ya no alcanzaba el salario, vivíamos un solo salario, y vivía mi mamá comiendo mollejas y pescuesos, y ella me decía que era lo único que ella comía de pollo, mentira, era para que yo me comiera el muslito, y mis hermanos el contramuslo, y el pedacito de pechuga, y cuando llegaba ese pollo a la mitad, me acuerdo de una marca brasileña, perdigado, algo así, nosotros, mi mamá le ponía una cara al carnicero, cuando no le ponía el nailito de las vísceras, y del pescueso adentro, porque si no se lo ponía, pues sencillamente ella no comía pollo, porque la carne era para sus hijos, y ver a mi mamá hirviendo el pollo, y con el agua del pollo, hacer arroz amarillo, y después desmenuzar el mismo pollo, echarle un poquito algo que hubiera de tomate, o un pedacito, o una cabecita de ajo que apareciera, y con eso comíamos arroz amarillo, con pollo en salsa, y era la misma postre de pollo, y todo eso nos reíamos, o comer arroz, o comer, come y no averigüe, que decía ella, cuando ella hacía algún invento de papa, o algo, mami que fe hiciste comer, eso se llama come y no averigüe, o mi hermana gritar bingo, cuando se encontraba un pedacito de carne, en un pollo, porque nadie tenía carne, y el que se lo encontraba en su plato, gritaba bingo, porque tenía pollo, o sea, todas esas cosas, que uno después cuando crece, se da cuenta, que fue una infancia dura, económicamente, y lo que puede haber sufrido mi madre, que en paz descanse, que también murió joven, que tanto me duele, que no haberla tenido más tiempo, pero que lo que pudo haber sufrido, porque hoy a cualquiera de mis hijos, me le da un dolor de cabeza, o una fiebre, y yo no duermo, imagínate, y tengo medicina, y tengo recursos, y tienen alimento, y tengo un 911, que viene una ambulancia al momento, y tengo una clínica a 10 minutos, pero nada, en aquel momento, allá en Cuba, sin nada de eso, o con la incertidumbre, sin medicina, sin dinero, sin recursos, sin nada, debe haber sido muy difícil, para mi madre, criarnos nosotros tres, pero bueno, nada, Dios quiso que fuera así, porque en el momento que yo nací, era el menos indicado, mucha gente le dijo a mi mamá, que no me tuviera, así que yo también, sin quererlo, soy un testimonio, de quien defiende la vida, mi mamá, mi mamá no quiso hacerse el grado, y nada, y después, claro, hasta la muerte, estuvo diciendo, que fue la mejor decisión, que tomó, porque, por mucho que yo, me falté muchas cosas, y reconozco, que no fui, lo suficiente buen hijo, como ella merecía, pero si, estuve muy al tanto, y le cambié su casa, y la mudé, a donde mejor vivía, y traté de darle, todos los recursos, que yo podía, pero siempre, y regresando, en el afán, de, buscar billetes, así que en eso, empezando de bodeguero, llegué a ser gerente, de una compañía extranjera, que empecé de vendedor, pero después, llegué a ser gerente, llegué a estar en Angoré, también, como la firma extranjera, pero fue en el momento, que empezaron a cerrar, todas las firmas extranjeras, en su momento, también, esa firma extranjera, yo negocié, con los dueños originales, y bueno, pretendía yo, porque no era legal en Cuba, ni aparecía en ningún documento, que yo era dueño, también, de la compañía, compré acciones, hice algo tipo, y yo pretendía eso, eso por supuesto, todas esas, todas esas operaciones, que son al margen, de las leyes, del régimen, porque no puedo decir, que sean ilegales, porque son totalmente legítimas, cualquiera tiene, de hecho, de los tres derechos, que yo defiendo, a la vida, a la libertad, a la propiedad privada, está la propiedad privada, y es de lo que hay que tratar, de seguir luchando, porque en Cuba, regrese, nada, en aquel momento, ya eso fracasó todo, ellos dieron por orden, cerrar toda la zona franca, y también, hubo una denuncia, por parte, de gente, que ya descubrieron, que yo también, era dueño de la compañía, y empezaron a denunciarlo, y la decisión que tomaron, fue, quitarle la licencia, a la compañía, en la cámara de comercio, así que yo tenía que irme, pero ya también, empezaba sobre mí, una investigación, que ellos querían ver, si era real, que yo era dueño o no, después que estaban desmantelando, así que yo, forzosamente, tuve que emigrar, a República Dominicana, ya yo había, viajado, a República Dominicana, porque ya yo estaba mirando, ya había ido a Europa, y ya yo estaba mirando, que en Cuba, había un techo, no era normal, que yo, sin ser de partido, teniendo un padre militar, y es funcionario, del grupo empresarial, de la FARC, mi papá fue, es funcionario, un alto funcionario, de Gaviota, de arte comercial, mi papá fue director general, nacional de arte comercial, que es la empresa, comercializadora, de todo el sistema, empresarial militar, o sea, mi papá participó, en la instalación, de todos los hoteles, varaderos, y muchísimos, de todo el país, era él el que firmaba, la importación, y las compras, y todo, pero, yo no tenía, esa relación, tan íntima, de trabajo, con él, nunca trabajé, para él, nunca trabajé, en Gaviota, ni en nada, de sistema, empresarial, de la FARC, porque mi papá, siempre fue una persona, muy, muy, estricto, en eso, o sea, no, anticorrupción, no entraba en nada, eso, bueno, pese a eso, en un momento, lo involucraron también, y también le pasaron por arriba, y estuvo preso, y bueno, y todo lo que pasa, con los que no son como ellos, que son corruptos, todos, entonces, en medio de todo esto, yo, aunque era el hijo de Milanes, pero no tenía las prebendas, de ser su hijo, porque no trabajaba, así que, a alguien le molestaba, que este tipo, que no es del sistema, que no es del partido, que no es de la seguridad, que no es de TI, que no es informante, además, que un jovencito, yo llegué a ser gerente, es gerente, porque mucha gente en Cuba, son, fungen como gerente, de la compañía, pero en realidad, son vendedores, o asistentes, y tal, por el salario que tienen que pagar, no, no, yo era gerente, de la compañía, o sea, yo podía firmar, cuente banco, si quería, podía abrir, cerrar cuentas, tenía todos los poderes, un gerente, y apenas tendría 30 años, a lo mejor 31, por ahí, o sea, que era un fenómeno, en ese momento, que nadie se lo, la gente no lo creía, pero fue por mi trabajo, fue por mi simpatía, por mi trabajo, soy un tipo que me gusta hacer las cosas bien, y me gusta el billete, y como yo tenía mis comisiones, y mis cosas, y ganaba billetes, pues yo era el que más vendía, el que más compraba, el que más viajaba, y el que trabajaba toda hora, y eso yo sabía, que iba a tener un techo, porque quienes eran mis homólogos, quienes eran los otros gerentes de la firma, pues los hijos, de los comandantes, los hijos de los del partido, los hijos de los del poder popular, y yo no era hijo de nadie, o al menos mi padre y yo, no teníamos ese vínculo, como para que él me respaldara, políticamente, o con fuerza, así que yo era un hijo de dos nadie, y en algún momento, yo sabía que eso iba a pesar sobre mi cárcel, o algún tipo de delito, y yo olí eso, descubrí eso, sabía que había, llegué un momento que alguien, que le agradezco mucho, por supuesto, no voy a decir su nombre, me alertó, de que eso iba a pasar, y salí, o sea, prácticamente yo salí huyendo, de Cuba, porque en algún momento, se podía haber hecho algo, después no sé si habrá continuado o no, porque después de eso, yo regresé a Cuba, en algún momento, después del 2005, que fue que salí, así que eso más o menos, es mi historia, de cómo salí, yo no tuve que pasar selva, yo no tuve que ir a ese país, yo no tuve que ir a los volcanes, ni pasar por Nicaragua, ni pues no, yo ya me había hecho residente, República Dominicana, había tenido esa visión, y ya yo tenía residencia dominicana, yo tenía dinero, yo cogí un avión, y me fui a Dominicana, o sea, yo no, un pasaje, no sé, 200 o 300 dólares, o sea, yo no puedo decir ahora, que tuve una historia dolorosa, y nada, bueno, la historia dolorosa, de abandonar, no sé, 10 años de trabajo, o 7, 8 años de trabajo duro, de una compañía, que yo pensaba que era mía, que ya facturaba, que ya vendía, que tenía un mercado, que tenía clientes, y bueno, todo eso, por supuesto, se fue a la basura, porque en Cuba, no se puede tener propiedad privada, y olía, a que eso era mío, y ellos decidieron cerrarlo, esa es mi historia. Y tuviste que salir, por supuesto, sin tu mamá, sin tu familia, tuviste que salir solo, a Dominicana, y empezar ahí, bueno, tu negocio, la compañía, esta, era Dominicana, como tal, ¿no? No, yo había trabajado también, para una compañía dominicana, pero no, paralelo a la compañía, que yo tenía, en, porque yo era gerente, en Cámara de Comercio, y en Zona Franca, pero no, 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 yo no salí, como, no, la compañía no salió conmigo, o sea, todo se perdió, todo quedó atrás, todo lo que se había construido, no solo yo, trabajo de 20 años, de otras personas, que estuvieron antes que yo, que en realidad, fueron quienes pusieron la compañía, en el mercado, yo llegué, cuando todo estaba hecho, le aporté, le aporté, trabajé, abrí mercado, busqué suplidores, busqué financiamiento, cuando hizo falta, de hecho, me comprometí, entré dentro de la compañía, como accionista, metiendo billetes, pero, no, ellos no les importó nada, o sea, el régimen, todo lo que huela a algo, que sea independencia, todo lo que huela a algo, que sea prosperidad, para el cubano, o sea, es increíble, la gente tiene que entender, que el régimen cubano, tiene una guerra, contra el cubano, o sea, ellos, Boncó, mi hermano, mi amigo, yo lo quiero muchísimo, dice una frase, que yo siempre la cito, porque además, está genial, y es bien comprensible, que es, que cuando en un país, llega primero, la patrulla, a reprimir, a un opositor, que la ambulancia, a asistir a un enfermo, es un país, que está en guerra, con su pueblo, o sea, la prioridad de ellos, es reprimir, la prioridad, la prioridad de ellos, no es asistir, no es apoyar, entonces, en el negocio, es igual, o me burlo, o me burlo, no, pero le abro los ojos, aunque sea a veces, de forma disruptiva, porque entiendo, que es un método, de que la gente entienda, cuando la gente habla, que si me abrieron a mi pyme, o que si soy contrapropista, bueno, todo el mundo, tiene derecho a equivocarse, yo pasé por eso, y sé que eso no va a nada, que en cuanto ellos vean algo, que huela a prosperidad, o a independencia, le van a ir arriba, y se lo van a quitar, claro, claro, y cuando decides, dejar Dominicana, bueno, no lo dejaste, por todo, porque viajas a ADA, y tienes tu negocio, pero, cuando decidiste, cuando dijiste, bueno, déjame, Estados Unidos, que es el próximo, el próximo paso, no sabes por qué, no, mira, yo estuve en Dominicana, 15 años, 12, 13 años, 15 años, estoy en Dominicana, todavía, yo tengo mi casa en Dominicana, tengo propiedad en Dominicana, tengo negocios en Dominicana, pero, en Dominicana, para mí, es un paso importantísimo, en mi vida, perdón, en mi vida de emigrante, ¿por qué? Primero, porque es, el choque, sabe, es un país, que en los negocios, en la política, en todo, es bastante caótico, o sea, quien conoce Dominicana, por dentro, no estoy hablando de los dominicanos, como dominicanos, son lindísimos, son buenas personas, te reciben, te quieren, pero cuando tú vas con el cuchillo en la boca, a abrirte paso, tienes que, tienes que fajarte, porque como dicen los tigres, no es que te dan espacio, tú tienes que ganarte tu espacio, y metiendo codazos, y levantándote temprano, y compitiendo, y a las bravas, y a las duras, y a las malas a veces, tienes que entrar, porque es un mercado fuerte, donde hay mucha corrupción, donde hay muchas cosas, que te pueden parecer simples, cuando tú no conoces la idiosincrasia, pero cuando conoces al dominicano, te das cuenta, que es un mercado bastante difícil, como cualquiera, pero tienes que conocerlo, entrar, y conocerlos a ellos, y tratar con ellos, y lidiar con ellos, para tú, ganar dinero, así que todavía estoy ahí, pero, venir a los Estados Unidos, no fue planificado, tampoco fue un anhelo, yo lo tengo que decir, porque además, no falto a la verdad, cuando lo digo, y no lo digo, criticando a quien lo hace, pero a mí me decían, muchísimos amigos, que vivían en Europa, yo tuve la posibilidad, mi hijo es español, por esto de los abuelos, porque su madre, se hizo español, y se hizo español, yo tuve la posibilidad, de empadronarme en España, y hacerme español, pero tenía que estar un año, en España, no quise, yo de siempre tuve, desde el año, 2010, yo tuve visa, a los Estados Unidos, por 10 años, desde que yo me hice dominicano, en el 2010, me hice nacional dominicano, yo soy dominicano también, y cuando, siendo nacional dominicano, fui a pedir una visa, y me dieron visa por 10 años, o sea que yo podía haber venido, a Estados Unidos, desde el 2010, y nunca quise, te soy sincero, porque, yo me sentía bien, en Dominicana, es más, yo con esa arrogancia, de que le va bien, decía, voy a coger para allá, para pagar impuestos, para estar trabajando, dos y tres trabajos, para que me paguen, a 20 pesos la hora, ya yo tengo mi negocio, yo no trabajo para nadie, yo me voy a retirar, con 40 años, que de hecho lo hice, yo con 40 años, decidí no trabajar más, y bueno, después de la vida, me ha llevado a otros proyectos, pero trato de estar, lo menos posible, en una oficina, para dedicar más tiempo, a mi familia, a lo que me gusta, o a otras cosas, y, fue un accidente, yo, mi esposa, ya habíamos perdido, un embarazo, y estábamos embarazados, de América, mi niña América, y, teníamos riesgo, era un embarazo riesgoso, por nuestra edad, y por una condición física, de ella, en, en, en el embarazo, ella tenía, la placenta, se llama placenta previa, que la placenta no baja, se va quedando arriba, entonces, oh perdón, no sube, se queda abajo, en el medio, y, y en algún momento, si, si la bebé, seguía creciendo, pues entonces, había algún problema ahí, de riesgo, para su vida, entonces, los médicos allá, nos dijeron que, que a nivel científico, no tenían problema, pero a nivel tecnológico, de cómo atender eso, aquí había más condiciones, y vinimos a una consulta, porque nosotros veníamos a Estados Unidos, los fines de semana, a pasear, lo que sea, mis hermanas habían venido, que yo había logrado sacar a mis hermanas de Cuba, para Dominicana, ellas sí decidieron venir, les gustaba más aquí, pero yo venía, las visitaba, iba, y mis hermanas, habían venido ya, que era, un, un, algo fuerte para mí, todo el mundo sabe, bueno, los que son más íntimos, saben mi relación familiar, y, pero yo, decidí que, yo estoy a un pasaje, un fin de semana, yo puedo ir los viernes, estoy con ustedes, regreso un domingo, yo tengo mi vida hecha aquí, tranquilo y tal, pero nada, la vida quiso, Dios quiso, América, que es como se llama mi niña, quiso, que vinieramos, y el médico, cuando estábamos aquí, entonces dijo que no, que, que sí, que tenía muchas posibilidades, 50% nos dio, hay un 50%, de que tengan a su bebé, pero, no pueden montar en un avión, así que te imaginarás, venir nosotros en chor, en tenis, para un fin de semana, dos calzos, y una camiseta, y quedarte aquí, no podía ir, bueno, pero con dinero que posible, con dinero que posible, bueno, las tarjetas, y los líos, y las cosas que uno hace, y al momento, bueno, apareció, nos quedamos, conseguimos la casa, y ya, América nació aquí, ya América nació aquí, ya nos cogió, esta crisis humanitaria, que hubo, que todo estaba cerrado, y bueno, ya, ya nos fuimos quedando, nos fuimos quedando, y aquí estamos, vamos, a Dominicana, y vamos aquí, y estamos aquí, pero, definitivamente, Estados Unidos, ya pasó, ya no, ya no es, que, no me gusta estar allá, o sea, he encontrado otras cosas aquí, otros proyectos, ya tengo negocio aquí también, con este tiempo, y, y nada, ya, seguramente estaré en los dos lugares, un tiempo aquí, un tiempo allá. Sí, sí, nunca se sabe, nunca se sabe, pero, como quiera que sea, más lo que bueno, con sus defectos, pero esto es un, es un hermoso país también, y te da muchas posibilidades, tiene sus cosas, pero, pero te da muchas posibilidades, sobre todo, de prosperar, de, de salir adelante, independientemente, que, que teniendo negocio en Dominicana, también, eh, es bueno, tú sabes, claro, hay algo que a mí me ata, este país está todo, este país está todo. Mira, yo te voy a decir, lo económico, no es lo primordial para mí, porque yo aprendí, con la madurez, que, que uno, necesita solo, lo indispensable, o sea, uno necesita más, de lo, de lo espiritual, y de lo familiar, que de lo material, o sea, yo soy bastante desprendido, no, bueno, me tindan de tacaño, muchísimo, y es verdad, soy tacaño, ahora, fui botarata mucho tiempo, fui despifarrado mucho tiempo, pero ahora soy bastante austero, pero, eh, a mí me ata mucho más, en los Estados Unidos, el sentimiento, el sentimiento cubano, indiscutiblemente, yo he ido a varios países, y me he encontrado con comunidad cubana, en varios países, pero, en la, en la, fuera de los Estados Unidos, eh, están aislados, o sea, se unen, se nuclean, se reúnen, pero no tienen, el impacto, en la sociedad, que se tiene aquí, en los Estados Unidos, o sea, aquí, el exilio, el presidio político, y los emigrantes, tienen un peso, en la sociedad, de los Estados Unidos, principalmente, en el sur de la Florida, y en algunas comunidades, fuera de la Florida, también, entonces, tú sientes eso, o sea, la gente puede pensar que no, pero llegar a un lugar, y comer pastelito guayaba, y comer tu, y comer tu mazarreal, una tortita, un café, como es en Cuba, hablar con otro en español, igual, encontrarte con uno en el barrio, eso te ata también, y te, fuera de Cuba, el lugar, donde más próximo, tú te sientes a tu país, es en el sur de la Florida, específicamente, bien al sur, más allá de Miami, esas ciudades, yo vivo más al norte, en Naples, también lo encuentro en Tampa, y aunque con el tiempo, ya algunas familias, ya sus descendientes, son más vinculados, a la vida americana, y menos a la cubana, pero por eso, hay que defender tanto, a esos, a esos hocones, que son el exilio, el presidio histórico, porque ellos tienen ahí, 70, 80 años, y siguen fajados, y siguen tomando café, y siguen berriados, y siguen dando bateos, y siguen sacando la planadora, para caerle arriba, a los discos, y siguen hablando, de los presos, y siguen. Gracias, gracias a ellos, el cubano es reconocido, aquí, él sabe, abrieron, abrieron, crearon pautas aquí, abrieron caminos, abrieron, tú sabes, cimientos, para los que regresamos después, bueno Manuel, es verdad, tu historia es bastante corta, en cuanto, en cuanto a la vibración, y no es tan trágica, como tú dices, pero a la vez sí, porque como quiera que sea, yo pienso que, que no es lo mismo, haber sido próspero en otro país, que haber logrado ser próspero en tu propio país, donde tú, donde tú naciste, donde tenía toda tu familia, fue algo que tuviste que dejar atrás, que quizás no era tu intención, porque qué bonito hubiera sido, que hubieras logrado todo eso que tienes ahora, allí precisamente, y te hubiera dado posibilidades de empleo, a personas, a familias que están, que viven allí, que están pasando, tú sabes, la decaí, así que también tienes, tienes su, no fue tan, tan traje, que no tuviste que cruzar el selva, pero como quiera que sea, también dejaste atrás cosas que tú, que tú, me imagino, que ahora mismo hablas, cuando hablas del solar, hablas con un sentimiento, que se te nota, tuviste que dejar atrás amistades, tuviste que dejar atrás cosas, que en realidad, no las vas a recuperar, ni las vas a recuperar nunca, y por eso te digo, definitivamente, a que fuiste próspero o fuera, también tuviste tu, tu sacrificio, tuviste que hacer un, un sacrificio, así que, que, es bien reconocido también, que hayas hecho, y te agradezco, enormemente, que hayas tenido, la amabilidad, de contarlo aquí, en mi canal, para que las personas, te conozcan un poco más, no conozcan a Maplén Miladonés, solamente el polémico, el guerrerista, y todo eso, sino también, que conozcan un poco, de esta, de tu, no sé, de tus sentimientos, de tus cosas, de lo que tuviste que pasar, también en Cuba, de cómo viviste, y esas cosas también, bueno, como te digo, te agradezco, si quieres decir algo más, o deseas, para que lo, mira, tú sabes que, a mí me gustaría, porque sé que tu audiencia, es de personas, que están llegando también, que escuchan las otras historias, y sé que también, que tu canal se ve en Cuba, y se ve por mucha gente también, que van y vienen, y tienen su derecho, están atendiendo a su familia, tienen, cada familia tiene su propia historia, y toma sus propias decisiones, yo soy incapaz de, de decirle a las personas, qué hacer con su vida, porque eso es, eso es, o sea, yo soy libertario, mira la bandera de atrás, es el respeto irrestricto, al proyecto de vida del prójimo, o sea, cada cual que haga con su vida, lo que quiera, mientras no me afecte la mía, qué pasa, yo sí quisiera dejar, ya que tú me das la oportunidad, de resumir un poquito, dejar la entrevista, con dos conclusiones, que he sacado yo, a nivel, de los negocios, o sea, yo le pediría, a la gente que reflexionara, sobre hacer las cosas mal, o sea, los negocios, no solamente se evalúan, en términos económicos, sino tienen un alto componente moral, en realidad, los empresarios, lo que somos, lo que somos, es benefactores de la sociedad, el empresario pone su dinero, se arriesga, no duerme, arriesga a perder su capital, su prestigio, su credibilidad, cuando empeña un proyecto, si sale bien, todo el mundo lo quiere, desgraciadamente, menos de un 10%, triunfa, el 90%, más del 90% de los emprendimientos fracasan, así que ese 90% fueron personas que se arriesgaron, y perdieron todo, pero por hacer un beneficio, muchos no lo saben, algunos empiezan por soberbia, por querer sobresalir, pero la realidad es que, para que su proyecto funcione, tiene que tener un beneficio, o sea, tiene que darle, tiene que darle una solución, resolverle un problema a alguien, si no, la gente no lo compra, la gente no lo paga, entonces, basado en eso, a mí me gustaría, que todo el que se esté pensando, acabado de salir de cuenta, Cuba, o salió hace un año, reunió un dinerito, hizo un negocio, y esté pensando en regresar a Cuba, hacer negocio, que se lo piense, que se lo piense, porque más de pensar, de que va a ir en una ventaja competitiva, porque va a ser un monopolio, porque conoce al otro, porque conoce al hijo del otro, porque va a hacer negocio con el hijo, el de la seguridad, que no importa que sea hijo de la seguridad, lo que estamos en el billeta, que todo el mundo está en lo mismo, y piensa que va, que va a crear una Mipime, que va a ser el rey de la pintura, el rey del tomate, el rey de la caja de bolas, el rey de los carros, el rey de lo que sea, porque claro, se crean reyes, porque son monopolios, y ellos los benefician, a conveniencia, y eso es lo que está pasando, está pasando, que en Cuba están los que tienen, el poder político, para crear el negocio, y fuera de Cuba, estamos los que tenemos, el poder económico, para hacer el negocio, entonces yo llamo, a los que tienen el poder económico, llámense que tengan 5 mil dólares, 10 mil dólares, que compren un albendrón, para ponerlo a negocio, lo que sea, que se lo piensen, porque en el caso de Cuba, es inmoral hacer negocio, o sea, en el caso de Cuba, hacer negocio, es convivir con un régimen, que no a los demás, no al otro, que tiene el mismo derecho que tú, y que a lo mejor, en otras condiciones, tuviera más dinero que tú, el pueblo no pudo salir, o sea, tiene la desventaja, que no pudo salir, por lo que sea, por la limitación de la familia, el dinero, la oportunidad, el tiempo, no lo dejaron, lo que sea, su posición política, lo que sea, entonces, no solo es inmoral, porque usted se está prestando, para ir a una competencia, desleal, con otro cubano como tú, también es inmoral, porque estás conviviendo, con un régimen, porque estás aportando, a que ese régimen, te muestre como vitrina, y le diga al mundo entero, que nosotros los radicales, que los mecenarios, que los apátridas, que los asesinos, que los terroristas, de Miami, somos los que no hacemos negocios, porque no nos da la gana, porque por otro lado, hay otros cubanos, que son buenos, que puentes de amor, que abajo el embargo, entonces ellos si hacen negocios, porque no hay problema, y que en Cuba si se puede, y no se viola ningún derecho, así que ahí también, hay una inmoralidad, pero peor aún, es una gran tontería, porque vas a tener un límite, vas a tener el límite, de quién, del régimen, en el momento que te pases, de la raya, de hasta donde pueden llegar, los sin apellido, a usted le van a quitar todo, y si no, nada más tiene que buscarlo, o sea, cuántos ejemplos hay, de gente que se lo quitaron todo, por no ser familia de nadie, cuántos ejemplos hay, que se lo quitaron todo, siendo familia también, porque llegaron hasta donde, la familia no podía llegar, entonces, si usted va a querer ser parte, de un sistema feudal, pero usted no tiene familia, que pertenecen a esa cúpula, a esa casta, política, que es el régimen, pues entonces, usted lo que va es, a votar su dinero, a votar el dinero, de su familia, a votar el dinero, de sus hijos, pero también va, a ser cómplice del régimen, y a cometer una inmoralidad, y eso seguramente, va a traer consecuencias, ese es mi llamado, yo creo que si tuvieron, la posibilidad de salir de Cuba, debiéramos concentrarnos, mostrarle al mundo, que los cubanos, cuando salimos de Cuba, somos prósperos, y si los cubanos, cuando salimos de Cuba, somos prósperos, es porque en Cuba, no funciona, para que nosotros, seamos prósperos, o sea, la persona, el empresario, cuando es próspero, y cuando tiene una empresa grande, lo único que está demostrando, es que eso lo logró, en un país, que hay libertad, porque eso mismo, es la misma persona, lo que cambia, son las condiciones, entonces, si esa misma persona, en otro país, fue próspero, es porque en Cuba, no lo hay, eso es un ejemplo, verídico, tácito, ahí, objetivo, de que no funcione, el sistema, yo los dejaría, o dejaría la entrevista, a mis hermanos, a mis cubanos, a mis compatriotas, a los vineros, a los luchadores, a los callejeros, a los vendedores, a los traficantes, a todo lo que nosotros, hacemos, total, de buscar dinero, de que no todos los dineros, se ganan, y no todos los negocios, se hacen, y el peor negocio del mundo, es el negocio, que se haga con el régimen, por una sencilla razón, con el diablo, no se negocia, así es muy bueno, así es muy bueno, y desgraciadamente, las personas que están allá, aparte, que no tienen la posibilidad, ni la visión, tienen como referencia, precisamente, a los cubanos, que van de aquí allá, a especular, que esto con lo otro, y que es lo que piensan, dice, tú sabes, que el cubano allá, se siente poderoso, porque va con cuatro pesos, que los gallinos no tienen, entonces, el que está allí mirando, lo que está en loco, por hacer lo mismo, por tratar de salir de Cuba, regresar rápido, y que lo vean diferente a él, y poder tener el acceso, a la muchachita, y el acceso a llegar a un lugar, con 20 dólares, y decir, ponme esto, con lo otro, que no lo puede hacer, y entonces, esa es la referencia, desgraciadamente, que tiene el cubano a la piel, que vive allí, que no, su mente no está, en la mente, ¿qué puedo hacer aquí, donde la ciudad, aunque, 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 entre todas las dificultades, y las trabas que hay en ese raíz, pero también, lo que está mirando es eso, esa es la referencia que tiene, mira fulanito, que llegó, el de la cuadra, y me está contando, que él ahí, lo que hace el trabajar, es un pobre miente, vaya, prácticamente, y viene aquí, y es un dios, entonces, es lo que todo el mundo, quiere hacer lo mismo, quiere salir, mirar, quiere que Cuba, siga así, siga pobre, siga desbaratada, y siga todo, para cuando tú llegues, tú ser una persona, tú sabes, puedes especular, no tiene otro nombre, entiende, desgraciadamente eso, mucha gente aquí, aquí, está aquí en el sitio, piensa lo mismo, quiere que aquello, siga así, para poder seguir llegando allí, y ser los tipos, los bárbaros, los que tienen, desgraciadamente, y por eso tú ves que no apoyan, cuando alguien tiene una iniciativa, para acabar con aquello, no, no, no salen a la calle, no se apoyan, no, no se, no se mezclan, ese tipo de cosas, porque quieren, que Cuba se mantenga así, desgraciadamente, para poder seguir siendo personas, porque aquí, desgraciadamente, sí trabajan, pero son unos, con esa mentalidad, ya te lo dice todo, ya entiendes, son un don nadie, aquí no, aquí son uno más el montón, tú puedes tener el negocio que sea, tú puedes ser yo, pero tu mentalidad llega hasta, tú eres uno más, no eres nadie, donde único eres persona que hay, y ese es el reflejo que tú, que tú estás dando en Cuba, entiendes, desgraciadamente, ese es el ejemplo, eso, desgraciadamente es así, bueno, mi hermano, entonces, sin más, ya tu resumen, pues, fue definitivo, eso es, todo, lo único que me queda es despedir el canal, yo tengo siempre un dicho, no sé si lo has visto en mi, en mi video, yo siempre, digo que, bueno, que se suscriban, que activan la campanita, y que recuerden que cuentas claras, conservan enemigos, ya tú sabes, dale, muchas gracias, gracias a ti, gracias por todo, estamos en contacto, gracias, gracias.